¿Por qué sufrirás? Si nunca te hice mal, ¿por qué vivir así pensando que hay rival que pueda robarme tus besos, tu amor y tu encanto? Que pueda causarme tristeza, dolor y quebranto. ¿Por qué debo llevar esta obsesión por ti? ¿Por qué debo pensar que todo lo perdí? Si sé que tu cariño fue y siempre será de mí. ¿Por qué debo pensar así? No, 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 no. Basta ya Basta ya De pensar Si al final Nos queremos mucho Y no existe Otro mundo Basta ya De pensar Si al final Nos queremos mucho Y no existe Otro mundo Basta ya De pensar Si al final Nos queremos mucho Y no existe Otro mundo Basta ya De pensar Si al final Nos queremos mucho Y no existe Otro mundo Basta ya De pensar Si al final Nos queremos mucho Y no existe Otro mundo Basta ya Basta ya De pensar Si al final Nos queremos mucho Y no existe Otro mundo Basta ya Basta ya Gracias.